Caminaba por la alameda Acuesta siempre y una pena Alegría siempre corta Pero es así la cosa Por mí la bomba es tranquilo Tirando rostros abatidos Pensando que bello sería Cambiar el tono en poesía Sabía que existía un Dios de amor Sabía que podía confiar en Dios El inverno llega a su fin ¡Qué primavera más hermosa! Voy floreciendo yo con ella Dios me ha regalado una estrella No sabía que existía un Dios de amor No sabía que podía confiar en Dios Jesús está alumbrando a todos Su amor alcanza para todos Jesús está alumbrando a todos Su amor alcanza para 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 todos Est knit overlooked Su amor alcanza para todos Gracias por ver el video.